Alcanzan los 140 Rápidamente Bueno, aquí nos vamos a dar con la Doce Todo bien Yo mi gente, bienvenidos a un nuevo vídeo Cómo están, cómo les va, cómo va la vida, cómo va el amor Hoy tenemos la Chevrolet Tracker Bueno, ¿qué modelo es? 2019 Vamos a verla qué tal Realmente muy cómoda Miren, aquí se ve cómo quedan ustedes en la parte de adelante Trae vidrios eléctricos, su bloqueo A ver Atrás Caben o no caben los tres cómodamente Sí La diferencia de los carros que son tipo SUV Esta sí es una camioneta Miren Súper cómoda Vamos a ver qué tal es el motor acá Ahí tiene un botoncito, como un cauchito Nos podemos subir aquí, quedamos cómodos Sí es amplia Y vamos a darnos una vuelta Cada llanta cuesta 340 mil pesos Cada llanta Para que lo tengan presente Y Las pastillas se fueron 205 mil En el cambio Únicamente Para que vean Cada llanta 340 mil Y Cambio de pastillas 205 mil Vamos a darnos una vuelta a ver qué tal Bueno, como pueden ver Esto ya es más gomeluca Listo, ya prendió Subamos esto Precio en el 2019, ¿cuánto costó? Costó 72 millones 990 En esa época Ahorita cuánto vale? Pues ahorita lo miramos en internet Vamos a darnos una vuelta Y Nos vamos aquí en este modo Tiene Parqueo Reversa Neutro Y automático Y manual también tiene Ahorita la probamos en manual Miremos qué tal Qué tal anda Colocame las luces Porque de todo no podemos hablar Siempre anda sabroso Me voy a correr para acá atrás Se siente muy suave Ahí va automática Ahorita la colocamos en manual Vamos Automático Miren 80 100 Miren las revoluciones A 6000 A 6000 Van haciendo los cambios automáticos Lo bueno del automático Es la comodidad Aunque no hay tanta diversión Como la que sabemos tener de manual Ahorita lo colocamos de manual Porque también tiene la caja manual Miren Este es todo el pique Todo el pique que tiene Si no es que hay mucho tráfico Y empezó a llover Allá va El sprint embalado Y adelante RT Vamos por un ladito del RT Allá va Allá va la VM Nos cogió la noche En este test drive Pues después lo hacemos En el día Miren Es una comodidad bárbara No se siente huecos Alcanza los 140 Rápidamente 160 No se siente Nada La velocidad Gente Yo pienso que Para lo que vale Es Muy buena inversión En cuanto a tamaño Y prestaciones Costo-beneficio Bueno Aquí vamos a salir Miren Ahí va A tope Bueno Aquí nos vamos a dar Con la Dodge Que vaya Embalado Miren Que dice la Mazda Va como suave Miren ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!